Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, hoy volvemos a hablar de Twitter, pero no vamos a recomendarles que bajen ninguna actualización, ni mensajes de audio, ni nada de eso. Hoy nos vamos a meter en Twitter y su rol dentro de las elecciones en los Estados Unidos. Ustedes habrán notado que al momento de hacer un retweet, antes existían dos opciones, el retweet directo y citar tweet. Y que hace un tiempo atrás ya no se puede hacer eso. En gran parte del mundo, para los usuarios de esta red social. Bueno, bien, la red social se comunicó con los mismos hace muy poco tiempo, lo hizo a través de su tweet original de la plataforma norteamericana, para explicarles un poco a qué venía esto. Lo que pudieron acceder distintos sitios informativos y dedicados a la tecnología, es que Twitter quiere empezar a marcar un antes y un después, después de, valga la redundancia, lo sucedido con Cambridge Analytica, con estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Lo que quiere un poco Twitter es que cada usuario, cada usuaria, se haga cargo también de la información que retweetee, que no sea solamente compartir algo que dijo otra persona y que las cargas vayan disparadas, o para Twitter o para estas fuentes de información que en muchos de los casos de las noticias que se manejan son falsos. Sino más bien utilizarlo para poder generar la capacidad de agregar la información o incluso una opinión generando mayor espacio de análisis para los usuarios y las usuarias de Twitter, y que la plataforma no solamente se convierta en algo que replica mensajes que en muchos de esos casos pueden ser noticias falsas. La infodemia claramente invadió Twitter, invadió Instagram, invadió Facebook, invadió donde está la noticia y donde han querido instalarlo, donde está el mayor flujo de usuarios y de usuarias y de usuarias. El tema acá es que Facebook se hizo cargo. Faltaba que se hiciera cargo Twitter, porque Twitter es utilizado y es pensado como uno de los canales de inicio de información más importantes y más rápidos del mundo. Hay muchas noticias muy importantes que se conocieron previo en Twitter antes que en una edición digital de cualquier diario en el mundo. El tema es que, bueno, las personas que lo dicen deben construir un respaldo periodístico o un respaldo en la actualidad como para poder generar una fuente de información confiable. Ante esta situación, acercándose las elecciones en los Estados Unidos, Twitter decidió por lo menos hasta el 3 de noviembre quitar la opción del retweet directo nada más. Si bien también lo podés hacer, lo que te estaba diciendo Twitter en cierto punto es mira, te estoy dando todos los campos para que puedas emitir tu opinión también en esto. Es como hay un compromiso de la empresa en estas elecciones particularmente que no es para nada descabellado. Hay varios actores, actrices de Hollywood, empresas que han puesto su poco en estas elecciones y que han entendido que, algunos para a favor de Trump y otros a favor de Biden, pero que han entendido que la participación social en las elecciones es fundamental. Para evitar la proyección de noticias falsas y que eso pueda en algún momento interpretarse como una modificación involuntaria a la voluntad de decisión de las personas previo a emitir su voto, Twitter dijo, bueno, muy bien, es la nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Algún algoritmo? ¿Alguna cuestión? No, le vamos a dar a las personas la posibilidad de poder emitir una opinión. O ampliar la información que desea retuitear con sus conceptos propios. Siempre y cuando se maneje en los estándares y en los márgenes de las leyes de privacidad y de veracidad de la información. Twitter agudizó muchísimo sus motores de búsqueda de las fake news. Cada vez se ven mucho menos. Más allá de lo que puede llegar a suceder con una foto en Photoshop o un fotomontaje o un video que no corresponde o un audio viralizado que no corresponde a la persona a quien se los adjudica. Ese tipo de situaciones todavía Twitter está un poco atrás, a diferencia de otras plataformas, para poder solucionarlo. Sin embargo, con esta opción, por lo menos hasta el 3 de noviembre, Twitter marca un audio después. Y hoy hablamos de esto porque fue noticia, porque a todos los que usamos Twitter nos ha pasado de querer generar un retweet directamente y sin embargo siempre te da la opción de hacerlo citando. Si bien vos podés poner un emoji, podés directamente no poner nada, poner puntos suspensivos o simplemente un punto y aparte, y retweetarlo de la misma manera, lo que le genera a Twitter es la información y la cantidad de réplicas que han tenido ese tipo de actores dentro del marco político, dentro del marco de espectáculos o dentro del marco de información. Eso también le sirve a la plataforma para saber cómo están los niveles de credibilidad y cómo está el manejo de las herramientas contra la infodemia que nos vino ahí y nos viene azotando particularmente en este contexto de pandemia. Mucho, pero en el mundo de la política mucho más todavía. Quería charlar de eso, es hasta el 3 de noviembre, probablemente después vuelva a toda la normalidad con algunas otras restricciones que tendrán que ver con el contenido. No más que eso, habrá que ver qué sucede posterior a las elecciones de Estados Unidos, si existen denuncias cruzadas o no, si hay especulaciones o no, pero eso ya no es materia de lo que le corresponde a las empresas de redes sociales. Sino más bien a cómo las utilizamos nosotros también. En los próximos bloques de tecnología en Toma Nota vamos a seguir hablando de las nuevas medidas de restricciones que puede llegar a aplicar WhatsApp, que puede llegar a aplicar Instagram, Twitch y Snapchat con respecto a la utilización de la imagen y de cómo podemos meternos en ese mundo sin conocer los riesgos de la difusión de imágenes propias y dónde van a llegar a parar. Todo esto en los próximos bloques. Gracias por estar ahí del otro lado.